Sí, de mi ex partido a mucha gente a la que le sigo teniendo mucho cariño bueno, de hecho, aquí ahora mismo en Linares I hay muchas personas que militaban en ese partido quizás porque han puesto cosas por encima que valen más que ese lacayismo, porque no son lacayos en materia de otro partido cuesta trabajo decir nada porque nosotros nos debemos a este y si estamos aquí, yo no voy a decir que es lo mejor que hayamos hecho en nuestra vida pero nos sentimos tan liberados nos sentimos tan satisfechos de lo que hacemos y no tenéis que darle cuenta a nadie bueno, yo nunca seré así, por eso es por lo que me pasó lo que me pasó pero bueno, ya me leyeron la cartilla de una manera clara y en ese sentido pero sí voy a apuntar una serie de ideas veréis, esto es lo de siempre en las grandes organizaciones políticas existe un fenómeno que se llama para que lo entendáis que no lo dice nadie con eso canibalismo canibalismo interno dentro de las grandes organizaciones políticas se devoró sí y existe es permanente está ahí latente cuando llegan determinados momentos determinadas coyunturas determinados procesos electorales para apuntar para apuntar los congresos de esas internos de esas organizaciones grandes organizaciones políticas en los chicos pasa menos pero también porque está en la condición del humano también un poco todo esto que digo y cuando ocurren esas coyunturas precisas ese canibalismo ese roe roe ese ron ron que hay ahí interno latente se convierte en una lucha encarnizada entre ellos y se dividen lo peor que pueden hacer siempre los van a justificar como argumentos y justificaciones que son las mismas siempre y os sonarán es que el nuevo modelo de partido es que la renovación que cuando las cosas van mal se entiende pero si las cosas van bien hay que cambiar lo que bien va eso no se hace nada más que por una razón y es en todo ello hablo desde mi experiencia política habrá quien no esté de acuerdo y habrá quien me lo discuta o lo discuta pero eso fue lo interno si somos sinceros con nosotros mismos y hemos estado en una organización política pues será bueno o en una cofradía en una asociación o la que sea en un club el que digamos digo todas esas cosas que pasan por eso digo que es un poco la condición humana entonces lo que os quiero decir es que se produce esa división pero es para obtener el dominio sobre esa organización estamos hablando de la política si tú dominas tu partido tú eres quien va a partir el bacalao posteriormente para luego esa representación en la administración por lo tanto se busca el poder en la administración que es el gobernar y eso no siempre se hace desde las mejores de las intenciones y las mejores de la fe ni las voluntades eso es lo que pasa en el caso de Linares eso es genérico pasa en el PP pasa os pongo ejemplos en el PSOE porque me estáis preguntando por el PSOE en el PSOE ¿os acordáis felipistas y guerristas? ¿os acordáis después borrelistas almunistas? ¿os acordáis después zapateristas y bonistas? ¿estáis viendo ahora sanchistas, susanistas? pues siempre ni más ni menos el tema es estar y perdurar y sobre todo mucho vivir vividores que lo hay de esto hay mucha gente que no ¿sabéis? yo yo lo lamento muchísimo por las las criaturas que son creyentes en una ideología sea de izquierda sea de derecha sea la que sea y siguen fielmente unas siglas políticas lógicamente no lo lamento por los buitres por los caníbales y los carroñeros que hay en política ¿qué? dirigen a esas personas que las manipulan como si fueran borregos que nunca les dicen la verdad y que utilizando la hipocresía y el cilipo manejan al resto de la masa de la sociedad ni más ni menos ocurre y ocurrirá pero bueno ya cada cual yo digo que está en mi opinión y me remito al caso de Linares el caso de Linares ahora le ha ocurrido a Daniel Campos yo podría alegrarme mucho de esto no me alegro en exceso pero ¿sabéis por qué? porque lo esperaba me decís ¿qué opino? vosotros habéis escuchado muchas de mis ruedas de prensa yo sé que nadie va a tener la paciencia de ver mis ruedas de prensa porque todas las cosas son larguísimas me lo dicen los míos dicen es que hay que ver los rollos que largan vale pero porque tengo cosas que hablar veréis como los demás no hablan tanto probablemente porque sepan algo menos que ya estoy hasta las narices de modestia y de tanta humildad que no de lo voy a seguir haciendo pero bueno ¿qué pasa con esto? pues que que al final a mí no me vale eso de coger a quien a hierro mata a hierro muere en fin todas esas cosas que se pueden decir no a él le han dicho una cosa le han dicho falta de liderazgo ¿sabéis lo que significa eso? cuando tus compañeros te dicen falta de liderazgo no vales no sirves eso es lo que le han dicho por mucho que lo disimulen tú no vales tú no sirves eso es lo que le han dicho ni más ni menos en mi caso a mí me echaron porque yo les dije vosotros no valéis no servís y habéis engañado a mis pueblos inútiles del PSOE ¿alguno? no a todos los mis respetos por todo el mundo esa es la diferencia ni siquiera me alegro de que nosotros nosotros estamos en nuestro linares primero y tenemos tantas cosas que hacer y estamos en lo que tenemos que estar no nos vamos a desviar nuestras atenciones en divisiones internas ni en broncas que desvían de su obligación a esos políticos sí los distraen muchísimo por mucho que lo disimulen los van a distraer una barbaridad seguro a toda la organización y luego los otros pues que la misma tendrán la van a tener también lo del PP ya mismo la van a tener que la se peguen quiero decir pero no porque seamos adivinos sino porque siempre pasa igual y si llueve aquí arriba en la montaña pues luego que sepas que vas a ver una ría ahí abajo seguro y cuando veas las barbas de tu vecino corta pues tú apresúrate a a preservar las tuyas no me acuerdo cómo era exactamente a remojar pues eso es pues las preparan a remojar quiero decir que eso es lo que pasa mirad voy a poner un ejemplo ahora claro Campo ahora dirá no es que yo es que soy sanchista no era susanista hasta la médula no acordáis cómo prometía que iba a venir Susana que era la mejor del mundo si a la gente lo que hay que es sacarle sus frases sus ruedas de prensa lo que han dicho de verdad no es un reproche hacia ustedes porque ustedes son trabajadores de la información y no pero esta sociedad que va al día que no rememora nada que no bueno ahora si con el ministerio de la verdad ya cuando la verdad la manejen uno solo ahora si que va a haber verdad esto va a ser una cosa fin quiero deciros que que al final en esto lo único que ocurre es que es que esa bronca esos conflictos se van a ir repitiendo y demás el caso de de Campos que me remito a lo que decía antes tenéis un ejemplo que pasó el otro día la votación del fútbol del estadio él hizo una propuesta unos días antes oye que si la mitad tal la pone la diputación la mitad la pone el ayuntamiento parecía que estaba legitimado para hacer eso además lo dijo así con una soltura cuando se lleva esa propuesta a la diputación va y le dice a callar y ahora levantan la mano cuando te digamos él tenía nadie viste ahí a alguien que la ponía alara que lo tuviera con puñada en el pecho que le dijera si estuviera así cortándole no desde luego con el hacha no estaba el del hacha no estaba allí sí estaba allí pero no lo hacen de manera literal lo hacen luego y lo echan por estatuto por haber ido contra la disciplina del partido y es que hizo votar contra su propia propuesta no hace cuesta lo que eso significa no se puede ir contra uno mismo porque entonces es que te delegitimas tú mismo y ahora puedes seguir tú todo lo que tú quieras y todo lo que quieras ¿no? entonces ahora claro ahora son sanchistas yo recordáis que yo facilité porque yo siempre en el PSOE siempre dije nosotros no somos ni sanchistas ni susanistas nosotros somos socialistas esa era mi frase tiene que estar ahí en mil actas que por supuesto habrán desaparecido y ya no la sacaron como otros papeles que nos dicen que le robaron en fin y al final cuando yo permití que viniera Sánchez al Pósito casi me masacran el campo no ve a su boca a otra el otro este de el ratón el presidente de la diputación y la la señora vicepresidenta esa que esa que ha traicionado Linares más que nadie pero como ahora ya es del arma por cierto no le dan el traslado en el PSOE el expediente no se lo permite no se lo ha permitido a lo mejor eso ha tenido que haber también que se lo quiten de en medio no se lo ha permitido el campo quiero decir que que todas esas cosas pues al final ocurre ocurre lo que ocurre y esos faroles se ven y siempre detrás estarán estas personas que he estado mencionando que son los que están detrás los que se ven son marionetas y los que están detrás que son las alimañas que no tienen corazón ni principio son las que manejan los hilos de las marionetas que ahora veréis aparecer por un lado y por otro los otros están en la sombra como siempre voy a añadir una cosa una cosa solamente una cosa que quiero que que se quede y que tomen nota por favor si os interesa en el periodo que hemos estado el señor Juan Sánchez y un servidor de ustedes en el PSOE ha habido 20 años de paz de armonía hemos ganado todas las elecciones municipales y han sido cinco periodos seguidos gobernando el PSOE en el ayuntamiento de Linares con lo que ha pasado después dos años después fijaros dos años y pico después mirad como está yo me remito a esos datos me remito a esos hechos y a buenos entendedores con pocas palabras basta que ya está bien de injusticia de un tipo y de otro las vistan como las vistan sobre todo cuando no son capaces de arrebatir lo que como siempre remato si cualquier cosa que he dicho aquí alguien no estuviera de acuerdo que me solicite un debate sea quien sea donde sea como sea un servidor estará dispuesto a debatir sobre todo lo que aquí he dicho y ha salido de mi boca y ha salido de mi boca